Así es amigos de Venezolana de Televisión, hacemos este contacto desde el comando de campaña Zamora 200, crece la expectativa, se ha extendido una hora más el cierre de los centros de votación sobre esto y mucho más va a declarar el alcalde Jorge Rodríguez. Gracias por ver el video. Antecede a la mañana, así como el clarear del cielo nos anuncia el día que vendrá, ya veíamos cómo estaba pintada de victoria toda la patria venezolana. Ya veíamos en las calles de Caracas cómo bajaban otra vez los cerros con su canto de paz. Ya veíamos de las urbanizaciones a las señoras del 4x4, a nuestros jóvenes, a nuestras abuelas y a nuestros abuelos colando el café colectivo para que esa poderosa maquinaria se expresara en un canto de paz, en un llamado a la paz. Después de 100 días de agresiones, después de 100 días de violar el derecho al libre tránsito, el derecho a que una persona pueda ir al médico en el momento cuando le dé la gana y no cuando le dé la gana a quien le tranca la urbanización. El derecho a la educación, el derecho a la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Después de 100 días de insultos, de señalarnos por nuestro color de piel, por nuestra condición y por nuestras ideas, pues bajo ese color de piel, bajo esa condición, bajaron esas ideas, bajaron esas sonrisas. Y en este momento, siendo las 6 y 5 de la tarde, la suerte está echada. Tenemos constituyentes, tenemos patria buena, tenemos justicia, tenemos paz. Ha sido una jornada emocionante. Es una jornada emocionante. Debió el Consejo Nacional Electoral anunciar la extensión de una hora en el tiempo de votación, puesto que todavía persiste una gran afluencia de votantes. Y esta es una hora en Venezuela en la cual aparece un repunte en la votación. Todavía, hermana, todavía hermano, que no ha acudido al centro de votación porque tuvo que trabajar el día de hoy, porque no pudo durante el tiempo que duró el centro de votación o porque había largas colas, este es el momento de acudir al centro de votación. A pesar de que ya la suerte está echada y que visto el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, le habremos demostrado al mundo que Venezuela ama la democracia, que Venezuela ama la paz, que Venezuela quiere votos y no balas, que Venezuela quiere que nuestros asuntos los resolvamos nosotros y no Donald Trump y no Juan Manuel Santos y no Michel Temer. Venezuela resuelve los asuntos de Venezuela, los venezolanos resolvemos los asuntos de los venezolanos y las venezolanas también. Después de todo este evento, nosotros esperamos que el mundo entero aprenda a respetar la dignidad, la interés, la valentía de este pueblo. Este pueblo que cruzó ríos crecidos para ir a votar en Torbes, en el estado Táchira. Este pueblo que hoy tuvo demostraciones de heroísmo. Un terrorista le dijo a una coordinadora de un centro de votación que le dijera dónde estaban guardadas las máquinas de votación de ese pueblo. Y esa coordinadora del centro de votación le dijo, me vas a tener que matar, pero no te voy a decir dónde están las máquinas. Y hubo elección en ese pueblo, en ese municipio. Como hubo elección en los 335 municipios de Venezuela. El mundo debe respetar el resultado del día de hoy. Es un canto de paz. Es un canto de amor a la patria. Nunca antes habíamos visto lo que hemos visto el día de hoy. Se lo juramos. Por nuestras hijas, por nuestros hijos. Por los días por venir. Nunca antes, en un evento electoral, habíamos visto un mensaje tan claro. Y eso que hemos visto, ejemplos claros. Cuando nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, fue de victoria en victoria en victoria. O cuando el presidente Nicolás Maduro, por encima de los obstáculos, triunfó en la más difícil elección. La elección del 13 de abril del año 2013. Pero hoy lo que hubo fue pueblo hablando. No pueblo votando por un candidato o una candidata. Fue principalmente pueblo hablando. Pueblo que todavía está hablando a esta hora. Y creemos que va a seguir hablando hasta altas horas de la noche del día de hoy. Pueblo que dice paz, respeto, dignidad, justicia. Pues este pueblo merece y la va a tener paz, respeto, dignidad y justicia. Quedarnos en los centros de votación. No permitir que cierre un solo centro de votación. Mientras haya un solo elector, una sola electora en la cola. Ningún centro de votación puede cerrar antes de las 7 de la noche. Vamos al gran remate perfecto. Hemos tenido verdaderas oleadas desde las 6 de la mañana de millones de mujeres y hombres de este pueblo. Ojalá pudiéramos compartir con ustedes lo que sabemos. Pero no podemos. Somos respetuosos del poder electoral. Ojalá pudiéramos compartir con ustedes la emoción que ahora nos embarga. La felicidad que nos embarga. Y el profundo sentido de orgullo que nos embarga. De saber que somos de la misma patria que esos millones que hoy salieron. Estamos muy orgullosos del pueblo de Venezuela. Estamos muy orgullosos de sus mujeres. Estamos muy orgullosos de sus abuelos. Estamos muy orgullosos de sus jóvenes. Estamos profundamente orgullosos de las personas con algún tipo de discapacidad. Que hoy fueron visibilizados. Se sintieron visibilizados. Y se hicieron visibles ante los ojos del mundo entero. Yo me imagino que en el mundo habrá personas que dirán. Bueno, ¿y por qué yo no puedo escoger a mis constituyentes? Como lo escogieron los trabajadores y las trabajadoras. Como lo están escogiendo los consejos comunales. Las abuelas, los abuelos, los jóvenes universitarios. Las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Por qué mi municipio, por más pequeño que sea, no puede escoger un representante ante una asamblea nacional constituyente? ¿Por qué en España las constituciones las hacen las cúpulas? Como en Colombia o como en Chile. ¿Por qué no puede ser como en Venezuela? El mundo entero se estará preguntando a partir de mañana. Y estará haciendo análisis y evaluación de lo que ha pasado aquí hoy. De lo que está pasando aquí hoy. Aún cuando el Consejo Nacional Electoral extendió por una hora el tiempo de votación. Mientras haya un solo votante en la cola, el centro debe permanecer abierto. Así estemos votando hasta mañana, lunes 31 de julio. Ejemplos heroicos. Gente que vivía y vive en Baruta. Y le cerraron las rejas con candado. Y se vinieron a pie. Gente que vive en el Cafetal, en Chacao. Y que no les querían permitir a votar. Venir a votar. Se montaron en su bicicleta, por cierto. Déjame darme colita con eso. Porque vinieron por la ciclovía que construimos aquí en el municipio de Libertador. Para después, bueno, saltarse y llegar hasta el poliedro. Y fueron horas y horas de miles de personas. ¿Cómo van a invisibilizar eso? Imposible. Ni que se busquen al papá de los papás de la guerra psicológica y de la posverdad. Hoy la posverdad quedó hecha trizas. Rápidamente contestaremos alguna pregunta. Porque estamos en el momento del remate superfinal. Inicia la ronda de preguntas. Y Lisandro Rojas de Llevecae Mundial. Buenas tardes, alcalde. Quizá no recuerdo en la historia, al menos de mi existencia, un evento electoral en Venezuela que haya estado rodeado o precedido por mayores amenazas que este evento electoral de hoy. Nunca antes se apostó por la no realización de un evento electoral. ¿Cuál es su valoración sobre las palabras del líder de la oposición, Julio Borges, hace quizás menos de un mes, cuando dijo que no permitirían que la constituyente no se llevaría a cabo? Y hoy esa constituyente es una realidad. Cuando llamó a tomar todos los centros. Cuando pidió el apoyo de toda la comunidad del pueblo venezolano para cerrar los centros. Y la última apuesta de la oposición del día de hoy fue su llamado a una abstención general. ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, mire, el líder de la oposición en Venezuela se llama Donald Trump. Y los lacayos del líder de la oposición en Venezuela se llaman Juan Manuel Santos, Michel Temer y no sé qué Kuczynski, que es un señor que es norteamericano, que es presidente del Perú. Los otros no son más que marionetas que se mueven según los hilos que sus jefes les ordenan. Ese ha sido uno de los tremendos obstáculos que hemos tenido en el proceso de diálogo en Venezuela. Si Donald Trump no quiere diálogo, pues los otros mueven la cola y se niegan a participar en un proceso de diálogo. Mire, yo creo que hubo un error de cálculo, Elisandro. Creo que volvieron a equivocarse con el pueblo de Venezuela, como siempre se equivocan. Como se equivocaron en abril del 2002, como se equivocaron en diciembre del 2002 y en enero del 2003. Creyendo que dejándonos sin gasolina iban a lograr doblegar y acabar con la revolución bolivariana. Y ocurrió exactamente lo contrario. Aquí acaba de ocurrir exactamente lo contrario. Cada vez que amenazaron, esa es la única explicación que tenemos a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Cada vez que amenazaron con violencia, cada vez que dijeron que iban a quemar a los chavistas, que iban a matarnos a todos, que iban a carbonizarnos, que si éramos negros nos iban a quemar en una pira gigantesca. Pues cada negro que hay en Venezuela, que somos todos, dijo, sí, pues yo voy a votar. Cada vez que Donald Trump amenazó con sanciones. Pero si por estas venas lo que corre es la sangre de unos zarrapastrosos que salieron de aquí, recorrieron 8000 kilómetros y liberaron todo un continente del imperio más grande que existía en ese momento, el imperio español. Cada vez que ese ser risible amenazaba con sanciones a Venezuela, las mujeres de esta parte dijeron, ah, sí, Donald Trump, pues yo voy a votar. Métete tus sanciones por donde te parezca. Yo voy a votar porque yo soy venezolana o venezolano y yo voto en Venezuela por venezolanas y por venezolanos. Cada vez que Julio Borges amenazó, nosotros ya al final decíamos, eso son, eso es una provocación al pueblo de Venezuela. Y el pueblo va a responder a esa provocación, como ha respondido, como está respondiendo. Imposible que oculten la verdad. Incluso sabemos lo que están diciendo ahorita. Y perdónenme un poco la autorreferencialidad, pero alguna vez en un programa llamado La Política en el Diván, yo hablé del carómetro. Juzguen ustedes el carómetro de Borges y sus amigas hoy, eso es todo, suficiente. A confesión de cara, relevo de pruebas. Basta con ver la cara de hoy y la cantidad de cosas que dijeron. Que si lo del poliedro era mentira, que si lo del poliedro era un montaje. Imagínense la gente que vive en el Cafetal, que vive en Altamira, que vive en Baruta, que se levantó a las 3 de la mañana. Tenemos gente que se fue a dormir al poliedro anoche. Para que no hubiera ni el menor asomo de que no le permitieran votar. Y un montaje fue ese pueblo cruzando el río Torbes para ir a votar. Eso es un montaje. Se le cayeron todos los montajes. Es un montaje de una viejita de 100 años que con 100 años fue a votar. Y como esos ejemplos, millones. Millones. Se volvieron a equivocar con el pueblo de Venezuela. Cometieron un error de cálculo. Ojalá aprendan la lección. No pareciera. Pareciera que persisten en la prepotencia. Pareciera que persisten en el egoísmo. Pareciera que persisten en el racismo. Los chavistas no existimos. Bueno, sigan pensando así. A nosotros nos conviene. Siguiente pregunta. Por Unión Radio, Michael Iriarte. Hola, alcalde. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo me va? Una serie de preguntas. En principio, ustedes dicen y piden reconocimiento a la comunidad internacional. Hasta ahora, al menos 13 países han dicho que no van a reconocer el proceso de Asamblea Nacional Constituyente. También dicen que el proceso se ha generado con normalidad. Al menos el Ministerio Público reconoce siete muertos en todo el país en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Y la tercera, que es un tema que es... ¿Cómo? Siete muertos según el Ministerio Público. En todo el país. Y la tercera... Se me dice según la futura exfiscal. Bueno, según el Ministerio. Y la tercera, un tema que se ha mencionado mucho, que es que hay denuncias de trabajadores públicos que han sido obligados a votar en este proceso constituyente. ¿Cuál es la posición que mantienen ustedes con respecto a esto? Si lo avalan o si le exhortan en el caso de que así fuese a los directores de los organismos públicos, entonces acceder ante esto. Gracias. Mire, con mucho gusto voy a contestar las preguntas que trae Unión Radio. Siempre vienen con el mismo tenor y las celebramos, las agradecemos, porque eso habla de la fortaleza de la democracia venezolana. Que ustedes, de forma acuciosa, traigan ese tipo de preguntas. Bueno, mire, usted me habla de estos trece países. Entonces, Venezuela preside el movimiento de los no alineados, que comprende dos tercios de los países del planeta. Una vainita, ¿no? Dos tercios de los países del planeta reconocen en Venezuela un país tal, de tal nivel y de tal calidad, y de tal grado de hermandad y solidaridad con los pueblos, que preside el movimiento más grande del planeta, que es el movimiento de los no alineados. Usted me habla de esos trece países. Mire, es que no puedo decir números, la verdad. Solamente le puedo decir que hoy votó muchísima más gente de la que eligió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Porcentualmente hablando. No le puedo decir respecto a Brasil, porque a Michel Temer no le eligió a nadie, es un dictador. Ese es uno de los trece países. Otro de los trece países dijo que ellos, los trece países, eran perros falderos de Donald Trump. Lo dijo no sé qué Kuczyn, que no me acuerdo nunca el nombre de ese señor. Un señor norteamericano que es presidente del Perú. Lo dijo. ¿Verdad? Pero el otro de los trece países es Donald Trump, que perdió las elecciones en los Estados Unidos. Tres millones de votos le sacó a la señora Clinton de ventaja. Pero el sistema electoral en Estados Unidos es tan bueno, el sistema político es tan bueno, que el que pierde las elecciones es el presidente. Actual de los Estados Unidos de Norteamérica. Ni que decir tiene Canadá. Con un gobierno de tal nivel de acciones de derecha que lindan casi en el fascismo. ¿Y qué va a decir usted de México, por ejemplo? País más violento que México no existe. Gobierno más desprestigiado. Yo sí quisiera, de verdad. Solamente como una prueba. Que el señor Peña Nieto convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, de elegir constituyente. A ver cuántos votos saca. A ver, que salga pa' lo claro y lo haga. La verdad no existe un país del mundo que tenga este nivel de ejemplo de democracia que tiene Venezuela. Que para perfeccionar su constitución, convoca al pueblo a elegir a sus constituyentes. Dígame quién hace eso. Respecto a lo que dice el Ministerio Público. Miren, eso es uno de los ejemplos más lamentables que teníamos en Venezuela hasta hoy. Hoy eso se acabó, papá. Hoy, miren, esto. Más el pueblo hecho millones en las calles y en los centros de votación. Ya, le firmaron el preaviso a esa señora. Ya es pasado. Ya es pasado. Afortunadamente. Ella ha sido la alentadora de esta guerra de ricos contra pobres. Ella ha sido la que pone preso a los pobres y libera a los ricos y a los corruptos y deja que se vayan para los Estados Unidos a cambio de millones de dólares. Es mentira que ha habido siete muertos alrededor del evento electoral. Es completamente falso. Y mire que los guarimberos lo intentaron hoy y no lo lograron. Ni un solo fallecimiento relacionado con el evento electoral del día de hoy. Hoy lo que hubo fue millones de sonrisas de pueblo en las calles y en los centros de votación. Y eso es lo que le arde a esa señora. Porque esas sonrisas son su preaviso. En cuanto a esa denuncia de la que usted habla, bueno, que esas denuncias sean presentadas. Estamos hablando de millones. Vamos a tratar de respetar a la gente que fue a votar hoy. La gente fue a votar. ¿Sabes por qué? Porque le dio la gana en primer lugar. Y en segundo lugar fue a votar porque está harta de que le estén trancando la calle, de que le estén acaparando los productos, de que le estén quemando las panaderías, de que le estén quemando las carnicerías. Está harta de que le estén quemando los simoncitos. Está hasta aquí de que si quiere ir al médico, tiene que ir al médico cuando los guarimberos le den la gana. ¿Cuántos partos se han desencadenado en casas y apartamentos porque no los han dejado salir los guarimberos? Por eso estuvo el poliedro hasta las metras hoy. Esa era pura gente. Todavía está la gente ahí, mira. ¿De dónde? Del Cafetal, de Altamira, de Baruta, de Latillo, de Petare, pero en la parte de Petare, de Terrazas del Ávila. Están cansados, pero ¿quién se aguanta esa? ¿Quién se aguanta esa que te ponen una alcabala y tienes que darle el plato para que te dejen pasar, o te rompen el carro, o te rompen el vidrio, o te roban la cartera, o te roban el celular? ¿Quién se aguanta esa? Esa fue una demostración. Si Julio Borges no la quiere ver, allá es. Ese es su problema. Muchas gracias. Las palabras de Jorge Rodríguez.